Palabra al senador Héctor David Flores Sábalos de Grupo Parental Partido de Acción Nacional para referirse al punto de acuerdo. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en Acción Nacional siempre hemos impulsado medidas para que todos los mexicanos puedan acceder a una educación de calidad. Sin embargo, sabemos que alcanzar ese objetivo requiere de compromisos y de acciones en distintos órganos del Estado. Es sabido que la población de menores ingresos, y en general la que se encuentra en una situación de vulnerabilidad, tiene menores posibilidades de terminar de manera satisfactoria sus estudios, particularmente las mujeres adolescentes embarazadas, se enfrentan a grandes dificultades para concluir su educación, principalmente de nivel medio superior, lo que repercute, desde luego, negativamente en sus alternativas de empleo y de calidad de vida. La evidencia muestra que los hijos de padres que tuvieron un embarazo adolescente son más proclives a experimentar la misma situación. Por ello, es imprescindible contar con estrategias y líneas de acción para mejorar la salud sexual y reproductiva de este sector de la población. Pero además debe hacerse todo lo que sea necesario para garantizar que las jóvenes embarazadas puedan reincorporarse al sistema educativo. En todo el mundo se están repensando y reformando programas para fomentar la inclusión educativa y México no puede ser la excepción. Si tenemos, según estadísticas, más de 33 mil jóvenes menores de 18 años que se ven obligadas a dejar sus estudios porque tuvieron un hijo, es indispensable repensar la política en materia educativa en ese sentido. Deben procurarse planes, proyectos y acciones innovadores para atender este problema. Solo así se podrá mejorar la calidad de vida de estos jóvenes o de estas jóvenes. En el PAN consideramos que las condiciones actuales exigen la colaboración de los gobiernos estatales para implementar políticas de inclusión educativa para las jóvenes embarazadas. Por ello nos pronunciamos a favor de este punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública y a sus homólogos de las 32 entidades federativas a implementar acciones de inmediato necesarias con el objetivo de que las mujeres embarazadas que vieron truncados sus estudios de educación media superior y superior puedan concluirlos de manera total y exitosa. Señoras y señores legisladores, el aumento en los embarazos de adolescentes nos presenta nuevos desafíos como sociedad. Uno de ellos es evitar precisamente que el embarazo afecte la educación de las jóvenes y por tanto sus oportunidades de empleo. Por nuestra parte, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, seguiremos trabajando para innovar mecanismos y políticas de apoyo y beneficio del desarrollo integral de las mujeres y de todos los miembros de nuestra sociedad. Muchas gracias.